este vídeo está oficiado por limitless ubícanos en avenida salaberry 2387 crep protect the ultimate sneaker care spray ground interrumpo el vídeo para contarles que la web de limitless se está relanzando y van a poder encontrar todos los productos que vemos acá en la tienda todo 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 lo que vemos en la tienda ahí en la web y lo va a poder comprar con 10% de descuento utilizando el cupón web 10 así que vayan a limitless.com.pe ponen el cupón web 10 antes de terminar de comprar y van a tener 10% de descuento en todas sus compras cuando cuando llegó este este proyecto limitless talk uno de los que tenía en mente para conversar pasarla bien y obviamente porque siempre que conversó con él la pasó bien es mi amigo el señor gonzalo torres del pino se faltó te faltó el miguel gonzalo miguel torres del pino ahí está daniel este marcelino marcelino para que vino marquina herrera peña fiel víctor daniel hemos trabajado como 20 años de mi nombre bueno bienvenido a este show y ya ha visto se llama como limitless talk muy bien es que está en inglés porque así vende más si yo sé sí porque se iba a llamar conversando con daniel y menos mal que lo sabe pronunciar también como se pronuncia correctamente tú que como lo pronunciado está muy bien si limitless talk limitless a otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa ya te has enamorado de algo que has visto y no tengas ningún problema en tocarlo agarrarlo jalarlo apreciarlo el problema será el editor porque todo lo que toques o todo lo que se converse tiene que tener información totalmente no no si he visto algunas a este cual es la que me dijiste o está tan buenas a llegarse me quise o está tan buenas a esa esa de alfonso mira vamos a movernos porque si pero tranquilo pues hermano eso no es haga yo sé que la misma tabla pero la que el color es así quieres 222 así quieres eso como que la misma tabla en la misma tabla así que la tienes que poner así eso no lo sabía te la pondrías o no conocidos de torres y esto es todo alucina que yo sé que soy aventurelo y esto es tu macho para mí bueno te has puesto dos tablas de diferentes mañas no sabía pero me parece de madre este es el par este es el par correcto ah pero no yo quiero dos de estas ya no te compraste comparte dos pares dos izquierdas dos izquierdas y va cayendo así como claro como el pingüino batman como pato no pero está de puta madre ah no ahora sí el concepto es de puta madre las nike dank what the cloth rememoran una historia de una relación de 20 años 20 años de una relación comercial entre nike y cloth cloth es una marca fundada por edison chen con raíces chinas básicamente con sede en hong kong y estas zapatillas son bien raras en realidad porque tienen un montón de pedazos de todas las zapatillas de estos 20 años de historia cada parche en las zapatillas en las nike dank what the cloth son una parte de la colaboración que han tenido estas marcas por ejemplo podemos ver en el toe box de una de las zapatillas tenemos el panel transparente que podemos encontrar en las air max 1 por cloth de nike pero ni siquiera puta ni siquiera son parecidas este es el concepto pues no puta qué paja pero yo creo pero yo creo que sí sí hay mucha gente que se anime aparte no es la primera vez que esta colaboración aparece en un modelo de nike tú que sabes todo tú eres de ciclopedia todavía le he dicho cloud pero pucha de tiene un nombre más largo no esto es correcto water cloud porque las las he visto siempre con las air max 1 que es un modelo que a mí me encanta mucho pero de ahora con esto que es este modelo se llama donk me gusta yo sí me veo con éstas a una si le digo con esas totalmente claro se para melas por favor se para melas ya mismo cuando cuando gonzalo torres baby gonzalo torres se encuentra con unas zapatillas digamos que le llaman mucho la atención y que dice ala que tiene este empate en los pies o sea que que o sea los 80s es el boom del de la zapatilla claro que ante los 80s creo que nadie nadie usaba zapatillas el boom de las zapatillas en el mundo menos en perú eje en el perú también bueno pero poco a poco pues no claro pero sí creo que cuando uno comienza a salir las fiestas este las salidas 15 años 14 años 13 años este que comienza a llamar la atención la ropa la vestimenta y por lo tanto las tabacaleras las tabacaleras y las y las tabernas que salían en esa época que salían en películas en serie salían en películas la primera vez que yo vi una que dije a la puta que esta huevada que 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 ha avanzado recontra baja las bands cuadraditas que hasta el día de hoy o sea esto que es una locura es un modelo tan tan clásico las bands de cuadradito cuadradito la checker bands claro que son un tablero de ajedrez las bands de las que habla gonzalo son las bands slip on check board que son una de las zapatillas de esta marca más conocidas básicamente estamos hablando de las zapatillas que no tienen pasadores que son solamente para meter y sacar el pie así nada más con elásticos a los costados pero que tienen el clásico tablero de ajedrez que ahora usa bands en un montón de zapatillas y de sus diseños y la historia de estas zapatillas es en verdad muy chévere porque denota que bands escucha y mira lo que hace su comunidad en ese momento en los 70s un montón de skaters tenían estas zapatillas y las comenzaban que no tenían ningún diseño las comenzaban a personalizar con plumones y uno de esos diseños fue el clásico tablero de ajedrez bands lo adoptó y ahí nació esta zapatilla icónica que un montón de gente tiene y un montón de gente ha visto a lo largo de la historia exactamente pero no era para mí porque al toque un pata este se la se la compró me pareció por decir una palabra me hago achafo o sea no era porque además también tiene que tienes que saber qué pie tienes claro porque además dije puta persiste bueno no es tan cool y si se compró una vuelta no no sea es un lorna que te cago pero a veces pasa a veces pasa que tú dices paña esta taba es alucinante y de verdad es un nervioso a los grandes ya no la quiero ya no las devaluó las devaluó completó recto las devaluó sí o sea y por favor señores nerds usen sandalias las víctimas está bien en esta película de culto que se llama fast times at richmond high miércoles la usa del personaje de jeff piccoli ya el personaje jeff piccoli interpretó uno interpretado por champagne maya nada menos que por son pen en una en una interpretación icónica primera vez que salía más o menos el pata era un ser pero voy a un puto de stoner regaló que tenía estas bands que se apuntaba aunque el ojo seguro y después a la vez a un erno no pinta no 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 pasa pero este pero las que me más me jalaron la voz en esa época como tuvo te entra por los ojos también por ver las imágenes en esa época me gusta un poco el metal ya allá entonces la gente de metal siempre ha sido chancabuquera y pongo zapatillera no o no al contrario por ejemplo la gente de antrax o la banda de me dar o pulsada arriba por ejemplo un río campo horrible no no la río está como estas clases clásicas las clásicas y las que más me gustaban eran las negras más clásicas negras pero que eran no el cuero sino que hubo como un material como más éste la noche cuadrina la palabra no era cuero o sea no era duro era más este ya 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 digamos es más sintético pero además de cómo operar apuntar contra el ejemplo los guan dmc utilizan claras pero sin pasador sin pasador este super estar o son las siglas super estar allá que son más elevadera no las las otras que estuvieron de moda también son las campos claro también extraordinarias vamos a hacerlo al estilo randy en sí y esta lengüeta iba así claro iba así 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 es y ellos usaban esta tabla no 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 yo lo voy a hacer claro este era el look de randy en sí y esta lengüeta iba así claro iba así así y ellos usaban esta tabla o sea es como además en walk this way el vídeo con con air smith ahí está van a ver a los randy en sí claro con este con este lucchetti claro por decir oh putas se me ha parado la tabla claro claro se me ha parado la tabla como ya les he contado otras veces randy en sí este grupo de raperos new yorkino es quien popularizó o ayudó a popularizar esta silueta de las adidas superstar en este vídeo en este videoclip de walk this way la canción de aerosmith con randy mc se muestran muchas veces las zapatillas las adidas superstar de la manera súper icónica como las utilizaba randy mc que era con la lengüeta sin pasadores tal cual como dicen con la lengüeta totalmente hacia arriba evidentemente era la forma más llamativa para ellos de utilizarlas y luego de esto ya en ese momento fueron auspiciados por adidas que la verdad después de lo que comenta torres sí pues como como o sea como 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 camina no creo que se se ponían tris en el talón ese es el modelo dato para toda la gente póngase tris en el talón si quieren hacer el look de randy en sí póngase tris en el talón así es tenías algún pata en el cole que siempre traía las zapatillas nuevas y era como la cagata no había uno alguna especial pero por ejemplo mi pata marx a veces traía su caro porque gente que puede viajar a eeuu en los 80 claro ya tenía otro otra divinidad si escúchame y también estaba pero a mí no las otras que estaban de moda eran las ríos que tenían con las ríos clásicas sí pero pero los botines ya que era como unas líneas como de astronauta claro 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 este pero nunca me ha gustado los botines salvo puta por también por motivos de moda las doctor martes las doctor martes claro que también que son como usé las doctor martes para que la gente no se ubique son los chancabuques del chavo pero eran eran ya extremadamente caras llegaste a tenerlas las negras con pasador amarillo y claro claro esas eran esas eran él y después sube también una versión peruana también si queda claro que era unos chancabuques hechas con piel de rata claro o sea el cuero de rata hablando de versión peruana te acuerdas de pivot que es la versión peruana de río no había pibos habían pibos y había un hasta un momento en que río tiene dos modelos el que tú tienes que es clásico y había otro clásico se llama word con plus que tenían unas cositas al costado que también eran súper pedida pero si te deseas papá a nombrarme río te mandaba la mismísima porque costado claro claro pero en el bazar del ejército había pibot no comprar tu pibot a claro y tú siempre disputa que es otras épocas de lima no claro escúchame si el web antes y tú tenis y tu familia puta tenía este era de la fab del ejército o de la marina habían bazares bazares es claro tiendas grandes donde está donde está en plaza lima sur en el bazar del ejército el bazar del ejército y el bazar de la marina queda en san miguel por la verdad y por por la perla no por la perla hay que pasar entonces serán tiendas solamente para los marinos y sus familias y podías entrar y habían si habían cosas bien locas claro bueno en esa época pues este las zapatillas eran nike adidas era pues inalcanzable no hay en los 70 escúchame la 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 moda era de las tabas que vendían bata bata rimac bata bata tú al estilo a la vuelta de la esquina tigre la zapatilla tigre hay que aprovechar la historia bata que hecha un ser humano como en el torres te voy a decir cuando llega mata al perú sabes esa manera la batalla bata debe ser de los años 60 y de verdad es italiano bata por polaco creo que no bata es como de europa del este huevo una cosa así porque va con creo y que va migrando a porque uno pensaba bata bata es pero no bata es una marca internacional claro tiene fuerza en canadá tiene fuerza también en italia creo y otra cosa loca es que de ahí viene la palabra estaba y ahí viene la palabra estaba exactamente ponte tú está porque no va a tratar a la vuelta de la esquina aprendiendo con gonzalo torres escúchame pero eran tan multiusos la bola y bien construido porque pero había buen caucho y que estas aguas yo yo me bañaba en el mar con esta con como aguanta que justo para la película soportaban el agua salada soportaban el agua salada claro y la y después la tenía que secar no hay en ahí mismo se secaba y por qué te bañabas en el mar con porque porque es el mar de piedritas por quienes nos hemos bañado en la costa verde el mar de piedritas había que entrar con zapatillas claro no no solamente por la piedra sino por los erizos que abundaban claro entonces yo me bañó varias veces pero esa estaba en el erizo no le hacía nada no es más salía decorada salía como con puntitas no salía decorada salía decorada con su yuyito con su erizo pegadito yuyo erizo con su muy muy claro hasta una corneta heladero claro extraordinario entonces había zapatillas diamante ya entonces esas eran para jugar fútbol para la clase de deporte para salir a gilear a la germa para salir tiza claro para salir tiza y gilear a la germa entonces eran multiusos multiusos entonces este no había que la latada de moda no 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 existía una etapa este de utilidad o sea y ahí y recuerdas el momento en donde ya decides comprarte una etapa obviamente ya empiezas a ganar tu billete y decides comprarte una etapa y dices no ya voy a gastar en una en algo que de verdad me vacile y están buscando aquello o estas fiestas de fiestas de 18 19 20 y si se le asuntaba habían habían una eran las más de gamus ya hagamos a las casas creban y claro además porque eran como fichas pero tampoco eran con suela de madera donde la sueladura no suele rojita la suela rojita era como es como el jefe pues nación y la gamus y está pero si quería decir el mundo que tenía plata esos son los zapatos que deberías usar hermosa y la hermosa hermosa o también nosotros llamamos bocacines pero no era bocacines eran en inglés se llaman la penny loafers y también en la casa creaban y también a mangas y también a dónde vas no sé me acuerdo de dónde era de las flores y creo que era una manja fichazo y aquí es como monedita con su monedita tú tex entonces si yo la tengo en la cabeza como las salseras ya ya te voy a dejar ya lo que pasa que hay sea en en era una tabla que venían de los años 50 ya que se habían puesto de moda en los 80 finales los 80 principios en los novenos finales los 80 ya este y entonces venía como es como una una tabla sin pasadores ya o sea para para meter y venía como como un cintillo acá y en el sitio había como como un poco de un bolsillo ya que tú metías ahí una monedita y tenía que meter una monedita de un centavo de o sea un cuore no un cuore no un centavo pero no un peli o un peli o un peli o un peli loco porque si vendría la persona no voy a vender el céntimo no 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 claro estaba con una tabla de chévere con una moneda como acá no había porque así metías el penny es que hay eeuu el tío tiene eeuu un centavo de horas para meter al capo entonces así huachafos era vamos en esa época esa es la huevada y las tablas y las otras tablas ya como para salir claro te hablo ya las zapatillas de gonzalo torres esas eran las toneras esas eran las toneras no las zapatillas que no era zapatillas tampoco esas eran para conquistar al para que se te oculta este mojón es que rico que es este mojón es este no yuppie y eran las docksiders o las topsiders de la marca sperry que también eran para meter pero era como esas en esa época en los 80 se puso de moda que todos los gojones este osea si tenía yates entonces claro trataba de entender que tenía yate pero no tenía ni ya no tenía que obtener con la junta tenía del patito el de la tina este y eran como una estaba para caminar en la famosa de julio iglesias en la famosa julio iglesias bien los ricos y famosos y tenían como unos este pasadores también a los costados que tenía lo claro que venía con unas ojuelitas así de metal no éste y eran así también este fichonas que también a casa acá creo que hicieron también las copias y después se volvieron salseras pues después se volvieron salseras claro porque como te dejaba ver como eran más ya para para ponerte sin medias pues para ponerte sin medias o con medias chatas este y algunos se le veía el talco no el talquito te parecía medias y si no entonces te veía la media pero si tenías la media blanca no no pasaba no gingko media blanca y topsider no 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 funciona coordinado las medias que iban eran las de rombitos las de rombitos claro medias de rombitos hoy día tienen que podrían aprender a otra es 80 pero no pues para que la gente este vídeo se lo pase a sus abuelos claro exactamente y sepan que regalarles exactamente esas eran las porque y después las otras tablas nike este o las las adidas también bravas yo era pegado con las más con las 100 con las nike que con las adidas en general sí sí más pegado con las nike que fue lo que más te llamó la atención de nike de la marca del sushi el sushi en realidad era más distintivo a mí me parecía más paja que la tía que inventó el sushi le dieron como 14 soles por seguro seguro por su invento sí porque no nos cuentan a la historia por favor de animar por favor le dieron lo que pasa es que en una trabajadora social no no en una trabajadora en la calle si no me tiene una trabajadora de nike y le dijeron era como no sepa es como que viene el tío máximo el jefe dice oye rita a ver inventarte una cosita así a ver porque para poner vamos a poner y obviamente le hablaron de la adiós a nike y como unas alas y sacó el sushi ya hoy el pata dijo te pasaste rita toma dos triples y 14 soles has hecho pues este me has hecho feliz ya pasó el tiempo eso no le pagaron le pagaron un poquito más pero pasó el tiempo y después la condecoraron le dejaron un porcentaje bien tela de acciones nosotros hablando de las acciones de nike no claro claro no sea que era lo mínimo no era la inventora del suyo sea por favor porque mira las tres líneas si es interesante que qué cosas son las tres líneas las tres líneas de adidas que son interesantes pero si tiene algún sentido que significa significa que significa amor pasión y lealtad a la mentira bueno yo te voy a decir tú sabes en 1943 a vivir que son los hermanos a di y dazler ha dicho un vice y hay y rudolf se fue a rudolf fue con papá noel y se formó este de puma si es verdad claro este y que al principio era era poma no porque rodolfo poma la gente este para que lo vean lo caso de todas maneras claro si era un peruano que fue que fue allá y creo creo que las tres líneas que significan porque me ha dejado de verdad perplejo las tres líneas son éste de de la noche del no de la por eso rodolfo poma venía del cusco y éste él era fan del de los incas entonces son amazúa amayú y amakia ya está y esa es una historia que la han enterrado hoy día definitivamente salen aprendiendo esto no hay ninguna duda entonces éste si me gustaban más las las pero otras tabas que me gustaban siempre sabes que a mí me llamó la atención que antes de que la gente le para el bola y adore idolatré y se vuelva súper fan de new balance Gonzalo Torres ya usaba new balance si me gustaban las new balance bastante también este como decían gonzalo y daniel new balance no era una marca tan popular hasta hace algunos años cuando retomó su popularidad generó más popularidad que nunca gracias a creo yo la colaboración de new balance con emily andor una boutique new yorkina fundada por teddy santis para empezar esta colaboración lo que hace teddy en ese momento fue pedir una silueta que no fuera tan popular en ese momento pide las new balance 5 50 hay un rumor de que new balance no las tenía en sus archivos pero no sé qué tan cierto sea eso sacan varios colores de las new balance 5 50 por emily andor dentro de las que destacan las verdes las que tenían la n verde con el lazuela añejada verdad muy bonitas valores de reventa altísimo las veías en instagram y en redes por todos lados y con eso la gente comienza a pedir new balance otra vez estaban no eran tan tan populares pero a mí me vacilaban bastante pero aunque no lo crees son bien populares en el mercado gringo hace mucho tiempo sí sobre todo pero antes eran como que las como la estaba perfecta para que el ejecutivo que se va a meter unas lateadas en manhattan se saque los zapatos y se ponga son iguales sí le coque es por ti man ya la tabla del gallito el gallito francesa me gustaba también que es la marca que viste a argentina campeón en el mundo en 1986 mira si algún otro detalle no es un dato suelto que yo soy un dato suelto que yo soy un dato suelto que yo creo que crees que tú eres el que no 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 está bien no tú tú sabes una de tabernas sobre todo huevadas si éste por ejemplo tú te acuerdas alguna estaba mía me acuerdo unas new balance marrón marrón que tenías y la primera vez que te vi a posar por la por la ene y dijo new balance compró torres new balance es new balance pues gonzalo cuando te quiere un dato cuando gonzalo te quiere decir que algo es es chévere repite te dice no porque new balance es new balance y es como que como le explica esa vaina siempre tiene razón pero sí claro que marquina claro que marquina no hay como replicar pero así es así te cagas o es porque no hay no hay no hay nada de momento que valga claro no no porque no siempre me han gustado también las tabas que tienen que tienen color o sea no las que pasan piola o sea estas ya se han vuelto un clásico me la volví a comprar porque me volví a enamorar de estas de estas clases no son son un golazo pero me gustaba las que tienen color pero si eres si eres del que del que se anima por agarrar tabas que normalmente la gente no agarra y si tú yo tengo unas nike que son como es como una pelota de básquet de construidas si si tengo unas así es un servicio de viaje si este no saben las tabas que me he traído y de hoy no está que despegaste de de esta verdad y si esto ustedes no saben pero daniel marquina de marquina todavía no había entrado al mundo de las zapatillas ahora es un fanático que se gasta se gasta plata de enorme toda su gratificación de los próximos días en este el tren de aragua a buscarme hace rato que te dio la amistad que yo quería así es muy amable pero yo pago tu paga yo pago por el que te secuestre pero fuera de decir que gonzalo tiene gustos muy muy especiales si debes tener en claro que no te pondrías ni cagando no es que iba en cuestión de siluetas no me digas colores ni nada sino no pero si te hablo modelos o sea el modelo no se pondría nunca gonzalo torres no sé qué modelo pero siempre botines no te pondrías y eso me acabo de comprar un botín si acabo de comprar un botín y si me está gustando pero generalmente nunca nunca me me han vacilado botín te ves así con no 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 quiero no te ves con jordan 5 no mucho muy alto me gusta los mí me aparte que tampoco tan grande no es y si me gustan y si me gustan los colores o sea me te pondrías estas sandalias que son de que no sé si llamarlas a dario pero le está echando el ojo está echando al loco a tu jisi está pasando que a veces estoy ya es mucho para mí pero después y sabes que me anima mi esposa es que eso estaba no mucho leyó y así me anima pero para eso están las esposas no para animarte pero ya no ponen la plata pero te alucinas con este yo te alucino con estas torres si bueno si te he visto contadas peores que esas por favor un poco respeto por favor no si como la hueá me me vacila porque parece la atada de un personaje star wars tranquilamente te juro si parece una de esos cambios esas son las sandalias del mandalorian cuando el mandalorio se va a la playa totalmente parece si esta es la octava en la crucería como se llama gru las dc form runner son una zapatilla slash sandalia que realmente a un montón de gente no le gusta y a otro grupo de gente le encanta yo soy de ese grupo de gente que las odia me parecen muy poco prácticas me parece que son bastante feas y además sólo se pueden utilizar con medias he utilizado e intentado utilizar las sin medias y realmente te hacen heridas en los pies pero creo que además de mi opinión a todos los invitados del podcast o mejor dicho a nadie de los invitados del podcast le han gustado estas sandalias hay un montón de otra gente que las ama como les digo porque las diseñó canny west y evidentemente son un producto de guiso escúchame y eres eres de cuidar tus tabas no no eres tú sí otros desde chico eres destruye tabas porque hay gente que siga no no se destruye una taba limpia probablemente tres días como máximo no de ahí empieza a la taba hacerse no no soy hay gente que no sé que tienen los dedos no sé no soy destruye tabas pero pero si me gusta o sea no no tampoco limpio o sea no es un fanático como tú te compras los y yo me compro crepes crepes lo máximo ahorita voy a comprarme justo bueno lo ha pedido fiado un poquito de 20 mililitros por favor no digas no es eso que se va el negocio la gente no va a venir acá al limitless por favor no no están baratas 800 a más de ofertas pero no 1% y eso por ahí te sorprende no sale y de ahí le digo porque no salió maldito maldito no quiero no quiero exposición los pataclown usaban converse si eran converse pintadas claro como no como no imagínate que salga ya digamos las converse por pataclown acaban de salir las converse de willy wonka porque no las converse de pataclown las mías eran moradas las converse con salete las converse con salete como que no hay converse con agua bendita en el medio acá tenemos que conversar claro este y pero sí pero todas las converse también eran extraordinarias pero nunca para mí botín no nunca me no me encantan los botines en el sentido que no me acomodan pero que usaban las compras abiertas las a las siglas las abiertas no negra negra siempre vacilaba la negra la clásica negra vaya digamos tú eres clásico para sí pero no pero me gusta los colores también sí y los olores pero pero ya me ha dicho ya botines no botines deja de comer no estoy oliendo no está comiendo por favor me bajé a la chamarrita la madre pero rebotó este no notas altas es la única es la única restricción no notas altas eres talquero eres de o ponerle como está la web no va a salir de digamos de echarle talco a las zapatillas no 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 tengo nunca te apestó la pata sí claro que sí pero si te apesta leal el ataba la bota no eres así sí sí es un dato que no sabe la gente siempre fue millonario o sea hay cosas que usaba dos días y el segundo todo el mundo puede estudiar en el mark and college siempre se aparte de mi viejo claro pero o sea no 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 eres de cuidar tus ahora está no y tampoco le echas talco no se echa si quieres no 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 hay una obligación yo siempre le echo siempre le echo tú le echas sal a tu carne y que tú le echas sal a tu carne a veces sí ya yo no está bien no te estoy diciendo que esté mal porque quieres enfrentarte no 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 hay una pelea haz lo que quieras hermano algo que quieras está bien estoy feliz haciendo lo que te da bien pero yo no lo he hecho no no limpio ni ni he hecho talco ya te pondrías te pondrías te pondrías o eso sin duda porque ya te he visto ya te he visto pero lo que pasa es que ahora cada vez la tendencia es ya no estar sacando zapatillas de mujer y de hombre simplemente salen zapatillas y quien no quiere ponérsela se las pone me parece extraordinario así porque me parece también extraordinario porque no sé ya ya asignarle un color a hombres o mujeres es totalmente absurdo porque al final los gustos son gustos si éste ahora me estaba jalando el ojo algunas marcas que no son éste tan conocidas lo carísimas más o menos algunas y algunas como que marca por ejemplo una marca que creo que es española que después va a tener todo el mundo no quiero decir el cáncer cáncer si ya me encanta a sus modelos te gusta mucho bueno lo mismo pasó con veja en esta marca francesa a que estaría ahora todo el mundo hasta mi peja tiene vieja después están estas tabas llegó la tienda acá y no y si seguido porque nadie compraba clark y son éste digamos que podría ser la competencia de vas más o menos pero unos modelos más avanzados británicos una marca británica y hay otras marcas zapatillas que no me acuerdo como se llama italianas marca italiana cual es también es de ahora no hay unas que son ellas y superga su que superga allá me gusta de quién ya sé quién que es súper bar no superga superga ya no no es el restaurante que está en pitipar y o sea te han llamado la atención pero no te jalaron al billete es que traerlas es un poco bueno ahí viene la pregunta que todos han pasado cuánto es el límite de gonzalo torres yo voy por comprarme unas zapatillas y el límite digamos de billetera de tarjeta mira yo por una zapatilla solo pago hasta esto mil disculpas bonita hasta chévere pero creo que eso no debería yo gastar en unas zapatillas yo ya di el mío o sea salvo que sea guau qué bestia si algo te enamora y descubres que está no sé entre 100 y 200 mil dólares no 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 entre 100 y 200 dólares creo que es lo correcto pero si algo es así recontra power 300 poco poco o sea para digamos mil soles es el límite mil soles es el límite el top el top es justo lo que estamos regalando pero que no me escuché mi esposa si yo creo que si eso es el top es el top y para abajo si no hay para abajo si consigues una tabla que vale 30 lucas así en el mercado magdalena y te no no porque escúchame o eres de los que dice esta vaina me va a durar solamente dos días y al final voy a regalar esos 30 lucas totalmente en realidad tiene que ver calidad o sea que no vas a comprar una tabla de 50 soles porque porque hay si yo sé que los hay pero hay gente que no le alcanza está todo su derecho tiene es verdad sí es verdad no seas mi ley es verdad o sea pero yo no me gusta porque sé que no va a durar ya sé que no yo no me lo compré porque sé que no buscas que una tabla que que te que te dure mucho dure claro tengo tal y conociéndolo como haces leña a la zapatilla si tengo taje tengo taje me dura un huevo tienes está bien es ordenado gustaba si tengo ordenada mitad pero no como no pero no no te digas no este hay el el digamos el clóset de tablas demostrado sí 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 la zona zapatillas zona es ir a la playa y zona zona de vestir zona de vestir claro si tengo sido o sea por lo menos hay que tener un orden pero no tengo no tengo pero no todas están limpias todos están usables eso es importante pero no están limpias no no todas están así te voy a dar crepe acabado muchas gracias gracias por eso gracias crepe muy bien y aquí me traigo aquí me traigo un crepe relleno de melocotón de guacho y ahí y en el último viaje que has tenido has comprado tablas o no 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 te llamó atención a luz tuve un paguito que me habían hecho y no tenía trabajo me fui aquí nomás a que es aquí aquí nomás a cualquier centro como el cercano a un mall cercano me fui a un mall cercano a ver que había y me levanté como unas cuatro o cinco tablas cuatro pares de zapatillas y durante cuatro dos zapatillas entre estabas y zapatillas se expresara estas paradas voy a estar parado ya no te ha quitado que tengo para cuatro o cinco años más cuatro o cinco años más la recta ese me compro una por año una por año compro una por año salvo que cada cuatro años compro perfecto ya mira datos que han salido de acá de la conversa que converse debería sacar los las converse de pataclown claro todos los pataclown usaban converse las converse clown las converse ya hasta nombre te hago ya está ya ya está la o las clowners la pucha de ventas solo en limitless las converse que las tuyas eran moradas las de carlin eran amarillas amarillas la chata tenía que tenía ella no 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 wendy tenía sandalias creo pero cachín sí tenía cachín sí tenía rojas creo rojas rojas creo que sólo había moradas amarillas y rojas que eran ustedes sí 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 y cuáles son las mejores tabas para recorrer lima qué buena idea qué buena qué buena pregunta porque tú lo que más haces es caminar por todo lima y recorrer todo lima tiene que conseguir una buena estabas las mejores tabas para recorrer lima son las más que pasan más violas para negras color así que nadie que no sean tan caros claro porque yo he ido no puedes invertir tengo una jordan dior pesado que sacan el pie yo he ido yo he ido a grabar así todos este más o menos bravo y los chibolos mira siempre el pie o de tío tío esas tabitas vestidos pulsean pulsea claro pulsean pulsea y te a lo primero que te dicen las tabas o saque escúchame la taba de lata al billetón al toque sí entonces me cagaste te juro las tabas del año aunque no le guste a peñita no 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 que si vas a ir a barrio power tampoco tampoco no hay que ser gil en la vida por eso entonces como que hubo y me tengo un iphone 15 voy a ver cómo está este el clima en los barracones del callao claro no va a desaparecer y claro y me voy en primera fila en el en el bus claro está la puerta viendo mi x claro haciendo historias haciendo historias haciendo tipo de peligro yo creo que la estaba más para recorrer lima son las más cómodas tiene que ser cómodas cómodas y que pasen y que para el medio desapercibidas ya está que no sea muy amatida que no es una luz una luz data sosa data sólo lanzar los torres claro que antes de que y las zonas también para la manifestación para salir corriendo estas son las de ponte las tabas donde la sala después de las zapatillas así es antes de cerrar este limitless talk que me enseñó muy bien limitless talk limitless talk limitless talk entonces espérate no así no así nomás limitless talk tampoco limitless talk limitless talk cuál de estas tabas lo ves a digamos a papoppa no ninguna porque estas no son por mancha no son puta papoppa tiene el pie te lo juro el pie de papoppa parece puta el pie del increíble hall es como en verdad son sus pies creo que es raro porque son redondos claro es una pizza es una si es ex y no con que estabas besa una salida de gonzalo torres de las que están aquí a las que están aquí cuáles son digamos las torritas de del grupo de limitless ponte de pie relaja tranquilo mira bien dime estas son bien torres cuáles son las las torres excítate excítate claro cuáles son las naranjas naranja naranja de ver man ya naranja es una suerte en la que recanecer de la nuestra είναιota de gonzalo torres pero tiene que haber tu talla ese no es importante tu que talla eres torres pero ésta también ah la mamá ya está super star en su respuesta tú cuánto calzas yo calzó nueve nueve ocho y medio pero ocho y medio porque te subes la talla porque no tiene sentido porque te subes media talla porque el 9 el 9 te entra mejor ya bueno acá ya perdiste no sí porque son diez y esas y acá puede haber hay nueve de estas el señor luis hay nueve de estas pues traer nueve de estas no verdad que esto que me estás hablando claro claro me gustan esos torres mira creo que van más con tu look que las que tienes puestas estas son estas son estas son siete pero cuál es el problema vamos a sacar porque yo creo que mira porque me la dice no es yo soy 9 no 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 sea maravilloso no 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 tampoco no me dejes este chip y no pero chica 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 pues no dice no me pondría nunca al tener la verdad y no tiene sentido también toda una mujer no 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 estas son de mujer esas son bestias torres pero porque te gustan así naranja es para que vayas aquí a los años navidad como los fujimori si no 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 escúchame estas están estas también cool porque porque tranquilo tranquilo vos hay que tener paciencia porque son así cuando llegue el momento vas a ver con charlo torres del pino estamos ahorita en el proceso donde gonzalo está buscando asustadas y está molesto en este momento ya no quiere ya no quiere saber más una ya unas clásicas puta rojelia bonitas a rojera guerra muy bonitas hay que preguntar si hay 9 es que 9 está bien no porque esta vez 9 pero deja ver un ratito quiero ver que son 8.5 pero quiero ver bien quiero ver quiero ver ya prate 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 yo creo que es así te quedan ya pero estas que son estas son este 11 11 son como mentira no pero son grandes no que tallas son 10 10 y medio 10 y medio pero espérate debe haber debe haber la que saca saca 9 hay 9 9 o ya pero que sobre ya no importa el almacén está dentro del mismo auditorio no ya lo que sobre no más después otro día porque era para invítame un chifo ven vos pues están buenas están bien buenas esas negras oye estas 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 son de la puta madre esas negras cuantos son esta que talla es que son estas son talla unisex dice acá talla unisex son talla unisex y son talla 8 y te apuesto no 8 no me da no me da a ver si eres 8 y vienes acá a florearme que eres 9 no pero de repente por dentro es otra cosa no por dentro es otra si 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 tranqui 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 no hay todo bien ahorita pero me da risa cuando estaba probando a ver porque él según él es 9 se está probando una talla 8 y o sorpresa le quedan grandes ahí está la prueba de que quedan chicos y te quedan grandes siempre 8 enano chupi pero me gustan las 8 y media cuando te hace viejo se te van a achicando los pies pero están chéveres y qué hago me voy así 1 1 1 1 1 1 1 1 la moda dominó señores y señores el señor gonzalo torres aquí en limites y antes de terminar el vídeo les vengo a recordar que se realizó en la web de limitless limitless.com.pe y van a poder comprar todo absolutamente todo lo que han visto en el vídeo todo lo que estamos viendo aquí en la tienda todo 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 con 10% de descuento con el cupón web ¡Peace!